Antes que nada, buenas tardes, vengo de Coyoacán, soy de Milán de Secredo 928. Antes que nada, quisiera reiterar las gracias que hemos dado todos a que exista Frank Suárez en este planeta. Es una persona que ha consagrado su vida a salvarnos. Es una persona que no nos conocía y sin embargo nos pasó todas nuestras misiones por YouTube para que empezáramos a interesarnos por nuestro propio cuerpo, por el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y luego íbamos por ahí en algún sábado o segundo lado y veíamos el poder del metabolismo. Y entonces, ¿qué es el poder del metabolismo? Y entonces nos concientizamos de que hay una función, quizás la más importante del organismo, que es el metabolismo, y me cayó el 20. Pertenezco a una familia tradicionalmente diabética. Todo el mundo se ha muerto de diabetes y cáncer, porque ya entendí que Frank nos explicó que los diabéticos somos mucho más propensos al cáncer que las personas normales. Y tengo 73 años, sigo trabajando, soy abogado, y gracias a Frank he controlado mucho mis medidas, mucho mis valores de glucógeno, de colesterol, triglicéridos, y estas cosas delante, la glucosa, la glucosilada, ya salió perfectamente bien. Y entonces, pues, gracias a Frank, espero seguir viviendo un ratito más. Pero en condiciones de salud. Gracias. Gracias. Gracias.